Hola, hola, qué gusto saludarte. El día de hoy te invito a conocer el lobby de un hotel aquí en el centro de Chicago, que está increíble. Así que acompáñame a descubrir de cuál se trata. El día de hoy estamos visitando un hotel que se construyó como regalo de bodas y es nada más y nada menos que este hermoso lugar. Este abrió sus puertas el 26 de septiembre del año de 1871. Desgraciadamente, tan solo a 13 días de haber abierto este hermoso lugar, se quemó en el gran incendio de Chicago. Si bien el inicio de esta historia fue entre romántico y trágico, pues posteriormente se diera la remodelación de este hermoso lugar. Y bueno, no te hemos dicho el nombre de este hotel. Es nada más y nada menos que el Hotel Palmer House de Chicago. Sin duda un lugar con mucha historia. Empezamos con algunos datos curiosos y por supuesto fantásticos. ¿Sabías que fue el primer hotel en incorporar la bombilla de luz? Imagínate nada más. El hotel también incorporó lo que fue el teléfono, el ascensor de vapor. Y que por supuesto incorporó muchas exhibiciones de lujo y extravagantes muy ad hoc a su época. Otro dato curioso. ¿Sabías que los frescos del techo de este vestíbulo lobby fantástico están inspirados nada más y nada menos que en una serie de pinturas alegóricas inspiradas en el amor de la Capilla Sistina? Y además en el año de 1996, el aclamado restaurador de arte Lilo Lippi fue uno de los principales restauradores de pinturas de la Capilla Sistina y restauró estas del Palmer House aquí en Chicago. En el año de 1933, este lugar se convirtió en un club de escenas más popular de la ciudad y por supuesto de los Estados Unidos. Durante más de 40 años, los comensales escucharon artistas muy famosos de aquella época, entre ellos nada más y nada menos que Fran Sinatra. Un lugar muy imponente. ¿Sabías que en el año del 2019 se dio una restauración al igual que el techo de los enormes candelabros que son de oro de 24 kiláteres y pesan nada más y nada menos que 1.25 toneladas? No cabe duda que desde el primer momento que ingresas a este vestíbulo eres recibido por esas invalubables puertas de pavo real. Además, te vas a sentir como si hubieras ingresado a un museo. Un lugar increíble. Otro dato curioso, ¿sabías que este hotel ha sido denominado el hotel con mayor funcionamiento continuo a lo largo de la historia dentro de América del Norte? Así que ya lo sabes, si quieres visitarlo, si quieres conocer este icónico lugar aquí en el centro de Chicago, que por supuesto ya ha tenido una historia de más de 150 años, no dudes en venir y conocer este fantástico lobby. Y además no tiene ningún costo porque tú vengas y lo conozcas. Te dejamos en la parte de arriba el domicilio. Recuerda que es el Hotel Palmer House de Chicago. Gracias por estar en tu canal y seguir compartiendo los videos. ¡Hasta la próxima!